Hola, bienvenidos a Uncafé con La Patria. Después de dos meses sin homicidios, Manizales registró a finales de abril un nuevo asesinato, un cuerpo hallado en zona boscosa. Desde ese día se disparó la violencia, pues se pasó de tres homicidios en lo corrido del 2024 a los diez que se suman hoy. La particularidad es que de esas siete muertes violentas recientes, cuatro corresponden a cadáveres encontrados entre la maleza. Para poner en contexto esta situación y exponer las medidas que han tomado las autoridades para combatir la inseguridad y los asesinatos, esta semana nos tomamos un café revuelto como el panorama de seguridad en la capital caldense, que en mayo atravesó vías turbulentes. Juan Fernando González, de 28 años, fue hallado muerto el 27 de abril en un terreno ubicado a un costado de la vía entre el barrio Lanea de Manizales y la vereda Gallinazo de Villa María, cerca de la empresa Induma, en jurisdicción de la capital caldense. Presentaba lesiones causadas por arma de fuego en el rostro, por lo que se confirmó que era el cuarto homicidio del año en la ciudad y se rompió una racha de 64 días sin caso. Fue apenas una semana después cuando el 5 de mayo, en una zona boscosa del barrio Bajo Persia, hallaron sin vida a Miguel Antonio Montoya, de 46 años. Él tenía un disparo en el lado derecho de la cabeza y algunas partes de su cuerpo estaban calcinadas, al parecer para evitar que lo identificaran rápido. Con este homicidio comenzó la cuenta de mayo, que posteriormente sumó otros tres casos relacionados con muertes de otro tipo en zona urbana de la ciudad. Sin embargo, no tardó en ser encontrado el tercer cadáver. El día 17 del mes se reportó el hallazgo de los restos en descomposición de Santiago Peña, de 20 años, quien fue encontrado con múltiples lesiones, al parecer con arma cortopulsante, en la reserva de Monteleón, Huicán y Barrios Caribe. Y solamente tres días más tarde llegó el último suceso, cerca de la vía entre la vereda La Cabaña y el sector de Tres Puertas, fue localizado Cristian Camilo Vargas, de 32 años, que había desaparecido desde finales de abril. A este hombre lo mataron con cevicia, atacándolo con un arma blanca. Con él se completaron las cifras que hasta el momento en que grabamos este capítulo se cuentan. 10 asesinatos en el 2024 y 6 en mayo. A pesar de que los cuatro casos son aislados, de acuerdo con las autoridades, todos tienen antecedentes de tráfico de estupefacientes, lo que generaría un hilo conductor, por lo cual la primera hipótesis que se tiene de estos decesos es ajuste de cuentas. Sin embargo, todavía se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. Tres grandes acciones operativas adelanta desde la semana pasada la Alcaldía de Manizales en articulación con la Policía Metropolitana, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y hacerles frente a los homicidios. Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior del municipio, anunció que estas medidas son denominadas Plan Choque, Unidad Urbana y Plan Guitarra. La primera consiste en controles diurnos y nocturnos de puntos críticos y estratégicos de la ciudad. Los realizados han monitoreado el centro, el barrio Chipre, el bulevar de la 48, el sector del Cable y el barrio Milán. Asimismo, se han hecho operativos en los barrios El Carmen, El Nevado, Bajo Andes, Samaria, San Sebastián, Bengala y el Caribe. El objetivo es recorrer las 12 comunas. En todos estos sectores, uniformados ejecutan requisas, verifican identidades, antecedentes judiciales e incautan armas y estupefacientes, así como acciones preventivas de control y vigilancia. De la misma manera, funcionarios de la Unidad de Protección a la Vida hacen control de habitantes de calle, dado que algunos son instrumentalizados para el microtráfico y están implicados en riñas y robos. Para la segunda, se tiene planeado que a Manizales llegue una Unidad Urbana del Ejército, integrada por 40 soldados profesionales. Según cuenta la secretaria, la ciudad no tenía una unidad propia sin una prestada por otro departamento, así que el alcalde, Jorge Eduardo Rojas, decidió que se cuente con una fija y permanente en el territorio urbano. Estos soldados estarán encargados de asegurar las zonas en las que intervendrá la policía y el CTI de la Fiscalía durante sus operativos. Y la tercera medida contempla tener policías vestidos de civil dentro de los buses y las busetas, ante una serie de denuncias recientes en redes sociales por robos dentro del servicio de transporte público. Esta acción obedece, de acuerdo con Sánchez, a que como la gente no denuncia formalmente ante la justicia, las autoridades no se pueden quedar con los brazos cruzados y deben buscar la información y las pruebas para policializar. La misión de las autoridades está en que los indicadores de asesinatos en la capital de Caldas sean bajos. En los últimos dos años se cumplió la tarea, pues se registró una reducción considerable en el número de homicidios. Se pasó de 57, 47 y 50 en el 2019, el 2020 y el 2021, a 34 y 36 en el 2022 y el 2023. Ahora bien, aunque si este año se mantiene la tendencia, la cifra terminaría en 24 casos. El comportamiento mes a mes ha sido irregular. En marzo no hubo muertes violentas, en enero y abril una, en febrero dos y en mayo seis. Del éxito de las acciones operativas de las autoridades depende que la seguridad retome el protagonismo que siempre debería tener y que en lo que resta de este 2024 se cometa la menor cantidad posible de crímenes en Manizales. Aunque 78% de la población se siente segura en sus barrios, en general ansía el regreso de la calma que caracterizó los 64 días sin asesinatos que vivió recientemente la ciudad y que contrastan con la racha de seis casos que la atormentó en March. Así, si vuelve la buena hora, nosotros podremos cambiar esta taza de un café revuelto por una reposada. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.